Porta espectacular, exotic me verán Donde sea que me pare miradarse de robar Tal vez sea por mi escuadra o por mi seguridad Los bebés bien pegados por mi subida latán Me encantan las damas que les gusta bailar Y ya en el meneo escucha su respirar Me dice mi vida no me falta jamás Su sonrisa coqueta y su carita angelical Exótico el flow que porto yo Y en mi convoy me voy de rol Exótico soy hecha galón Enamorado de un montón Los bebés bien pegados por mi subida latán Me encantan las damas que les gusta bailar Y ya en el meneo escucha su respirar Me dice mi vida no me falta jamás Su sonrisa coqueta y su carita angelical Exótico me verán Donde sea que me pare miradarse de robar Tal vez sea por mi escuadra o por mi seguridad Los bebés bien pegados por mi subida latán Me encantan las damas que les gusta bailar Y ya en el meneo escucha su respirar Me dice mi vida no me falta jamás Su sonrisa coqueta y su carita angelical Exótico el flow que porto yo Y en mi convoy me voy de rol Exótico soy hecha galón Enamorado de un montón Con el meneo escucha su respirar No me falta jamás Esta es una de las cosas que les gusta bailar